Desde un primer momento, ustedes sospechaban de estos dos hermanos y luego viene el testimonio de tu hermana que es determinante. Lo dijo hoy ante la justicia y se lo dijo a ustedes. Ella lo reconoce al detenido. Ella lo reconoce. Yo en el primer momento también dudé mucho, por eso lo dije, cuando me preguntaron si sospechaba de alguien y le dije que sí, que sospechaba de él porque no me cerraba como me decía que la ayudó. Muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias por este testimonio.